¡Justicia! ¡Justicia! Miles de personas se han manifestado en Lisboa contra la violencia policial tras varias noches de disturbios provocados por la muerte de un hombre abatido a tiros por la policía a principios de esta semana. Los manifestantes exigieron justicia para Oder Moniz, el ciudadano cabo-verdiano abatido a tiros por la policía portuguesa. Varias banderas de Cabo Verde y del movimiento Vida y Justicia, que organizó la protesta, han inundado la capital lusa. Simultáneamente, el partido portugués de extrema derecha, Chega, convocó una protesta en defensa de la actuación de la policía a la misma hora en Lisboa. Esa protesta reunió a unas 300 personas y duró poco más de una hora y media. En los últimos días, la policía portuguesa habría registrado más de 100 incidentes relacionados con disturbios públicos en Lisboa. Gracias. 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 Gracias.